¡Gracias por ver el video! 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 ¡Buenas noches, Club Apolo! ¡Reso está ahí! A ver, solo para comentarles, mucha gente ya tuvo que haber visto que este sábado 14 de abril El Arre Lulú no se presenta, voy a dejar algo muy en claro Miedo, ahora el infierno no es, lo reconozco como un buen rival No cumplieron por lo que se había acordado Y voy a dejar algo muy en claro, no soy el mejor, pero como lo dije, soy un mercenario Y yo voy a donde a mí me paguen Y siempre agradecido, donde el Arre Lulú nació Que es aquí, que a mí nadie me va a prohibir dónde ir y dónde no Porque XXX Junior es independiente y es gracias a todos ustedes ¡Vamos, Lulú! No digo que no, si hay un promotor Si hay un promotor que cumpla lo que promete Está la máscara dispuesta con quien sea, Rey Infierno, quien sea Ahí está, porque el Arre Lulú es todo terreno ¡Arre, arre, arre, arre Lulú! ¡Vale más! ¡Y ahí está, no digo que no! ¡Qué mato! ¡Qué huevo, qué chido es el medio medio! ¡Jajaja! ¡Ay sí, sí, sí! ¡El chido es el medio medio medio! ¡Listo! ¡Vamos, Lulú! ¡El único pedo que era el carocho! ¡Lulú! 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 Lulú! ¡Venga, Lolo! ¡Vamos, el aporte! ¡Mi oportunidad! ¡Chau! ¡Mi aporte! ¡ChaoChaoChao! ¡pezamos! ¡Vamos, el aporte! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuego! 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 ¡NASTE! 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 ¡NAS ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! 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 ¡Bravo! ¡Bravo!